El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, en estos momentos busca la forma que el ministro de la Defensa venga a Arauca para que analice las situaciones de orden público que se vienen presentando durante los últimos días. Luego de los atentados terroristas, bloqueo de vías y el informe de la ONG Human Rights Watch sobre que las disidencias de la FARC y el ELN son la policía en el Departamento de Arauca, el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, confirmó la visita del ministro de la Defensa. Le he pedido al ministro de la Defensa, lo acabo de anunciar, ustedes se dan cuenta, que aquí en presencia del comandante del ejército y de la policía aquí en Arauca, hoy, en presencia de las autoridades que nos acompañan, en presencia del gobernador y del alcalde, le he pedido públicamente en una llamada que le hizo al ministro y que afortunadamente, como siempre, pues contestó la llamada y le he pedido que venga el departamento, le he pedido que venga para que sea persona del tema de la situación que vive Arauca en dificultades de orden público. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, manifestó que algunos puntos del informe, como la presencia de los grupos al margen de la ley, pero jamás que hayan reemplazado la fuerza pública. Yo he venido diciendo estos días en medios nacionales, cuando me han preguntado sobre el tema de Vivanco, el informe que hizo, en que absolutamente de acuerdo en unos temas, en que aquí está la presencia de los desadaptados del ELN, de los desadaptados de las FARC, de las disidencias, y que hacen daño a la sociedad, sí, que nos están extorsionando, que están secuestrando, que han cometido asesinatos, especialmente en los últimos días, a por doquier, eso es una realidad. Que la frontera necesitamos reforzarla con la marina, con la armada, para que haya una presencia permanente en el río, que nos permita facilitar el trabajo de nuestra fuerza pública en el departamento, porque ese paso a Venezuela, con ese gobierno nefasto, con ese gobierno permisivo, pues nos dificulta las cosas. El congresista aseguró que no se permitirá decir que la guerrilla desplazó a los miembros de la Policía Nacional en Arauca. También lo que he dicho en los medios nacionales es que no puedo permitir, mi querido periodista y amigos que me ven a esta hora, no puedo permitir, es que se diga que la subversión aquí tiene paralelo al Estado y que son la policía o son el ejército. Hombre, eso falta el respeto a la institucionalidad, sin desconocer las dificultades. Yo he sido una persona, y ustedes lo saben, que rechazo contundentemente y que sin temor a Quidocame y sin miedo a decir las cosas, le he llamado la atención al gobierno, en los buenos términos. Pero que le he dicho también la necesidad que tenemos de arreciar a la subversión en este departamento. Que necesitamos más inteligencia, que necesitamos más presencia, que necesitamos el aumento de la fuerza pública, que necesitamos que en Puerto Contreras haya una base militar fija, que haya una base de la Armada Nacional, que en Caranal necesitamos la presencia física de la Policía Nacional, del ejército físico permanente, en Puerto Jordán, en la Esmeralda, en Panamá y Arauca, en Caranal, repito, para poderle cerrar el paso y poder coayudar a la policía y al ejército de los cascos urbanos de los municipios, porque nada sacamos con proteger solamente a la población de los cascos urbanos y no allí donde ellos han tenido más marcada la presencia, ellos, la FARC y el ELN, a eso es que siempre me he referido y lo seguiré haciendo con contundencia. El líder político afirmó que en ningún lugar del mundo se puede negociar la institucionalidad. No podemos negociar la institucionalidad y eso es lo que le he venido diciendo a todo el gobierno departamental y al gobierno nacional, tengo que ser el interlocutor entre el gobierno y el departamento de Arauca, para eso Dios me dio la oportunidad y el pueblo me eligió, de manera que es el gran compromiso que tenemos y repito, no comparto el tema de que equiparemos que la subversión tiene el estatus aquí de la fuerza pública, no señor, ellos son los bandidos, son los desadaptados que le hacen daño a esta sociedad y no han aprovechado el ELN, la oportunidad que el presidente le extendió la mano aquí en Saravena y en Arauca capital y les dijo que le extendía la mano, para unos diálogos serios, con unos compromisos, pero no han mostrado voluntad. Yo aprovecho aquí en este escenario para decirle y hacerle un llamado al ELN, decirle hombre, muestren voluntad, no sigan secuestrando, no sigan extorsionando, liberen a nuestros niños y niñas, adolescentes que tienen ellos allá en las filas. El pronunciamiento lo realizó el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, en la audiencia del Plan de Desarrollo en el municipio de Arauquita.